Buenas tardes, hoy quiero interpretar para vosotros la catedral de Agustín Barrios Mangoré, su tercer movimiento, Alegro Solemne. Este tercer movimiento es el más rápido de los tres, aunque Agustín Barrios indicó Solemne, es decir, que no pierda ese sentimiento espiritual y respetuoso cuando uno entra en un templo como es una catedral. Utiliza motivos que repite a la manera de Johann Sebastian Bach en el barroco y también deja una dinámica implícita, es decir, la deja un poco a la elección del intérprete. No indica ni forte ni piano. Está en sí menor y utiliza muchísimos recursos como son los ligados, las notas al aire combinadas en una forma de campanela, muy característica de Barrios, pero en esta pieza lo hace de una forma muy sutil. Agustín Barrios Mangoré utiliza para este tercer movimiento la forma de rondó. La forma de rondó utiliza una especie de ritornelo o estribillo que va alternando con otras partes diferentes. Por ejemplo, si comienza con la sección A, pues luego meterá una que será B y luego vuelve a repetir A, luego C, vuelve a repetir A y así constantemente. La sección A es la que escucharéis al principio de este tercer movimiento, que es la que se va repitiendo. Y para este vídeo he elegido imágenes de la Catedral de Sevilla, que es de donde yo soy. Es la catedral más grande de Europa y espero que os guste un montón. Es preciosa, entonces creo que casa muy bien con el sentimiento solemne que requiere este tercer movimiento. Muchísimas gracias por verlo. Gracias. 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 Gracias.